Romperá la tarde mi voz Hasta el eco de ayer Voy quedándome solo al final Muerto de sed, harto de andar Pero sigo creciendo en el sol Vivo Era el tiempo viejo la flor La manera fruta Luego el hacha se puso a golpear Vese caer, solo rodar Pero el árbol reverde se hará nuevo Al quemarse en el cielo la luz del día Me voy Con el cuero asombrado me iré Rompo al gritar que volveré Repartido en el aire a cantar Siempre Mi razón no pide bien No me asusta la muerte ritual Solo dormir, verme borrar Una historia me recordará Vivo Veo el campo, el fruto, la miel Y estas ganas de amar No me puede el olvido vencer Hoy como ayer Siempre llegar En el hijo se puede volver Nuevo Al quemarse en el cielo la luz del día Me voy Me voy Con el cuero asombrado me iré Rompo al gritar Que volveré Repartido en el aire a cantar Siempre Recibir Con el cuero asombrado me iré 49 Gracias.